José Pekerman anunció el martes que dejará la dirección técnica de la Selección de Colombia. Hoy el profesor José Pekerman ha manifestado su decisión de retirarse de la Selección Colombia de mayores. Da por cumplido un ciclo que como dije anteriormente fue altamente exitoso. El entrenador argentino se rehusó a renovar su contrato luego de liderar durante seis años a la Generación Dorada de los Cafeteros, que se clasificó a dos mundiales. No hubo ningún motivo diferente a una decisión absolutamente personal. Jamás tocamos ni temas económicos ni posibilidades hacia el futuro desde el punto de vista económico. El contrato de Pekerman terminó el 31 de agosto y medios locales especulaban que el entrenador dejaría la Selección colombiana por diferencias económicas y por la supuesta exigencia de la Federación de que su agente, Pascual Lescano, se mantuviera al margen del equipo nacional. No hubo ningún tipo de condicionamientos y lamento todo el tiempo que han perdido hablando de muchas cosas porque le han hecho mucho daño a la Selección. En el tiempo que Pekerman dirigió a la escuadra colombiana, la clasificó a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, tras 16 años de ausencia en el torneo. En Brasil logró el mejor desempeño histórico de los cafeteros que llegaron a cuartos de final. Antes de Pekerman, Colombia ocupaba el puesto 31 en la FIFA y hoy está en el 14. La Federación Colombiana de Fútbol dijo que no tiene candidatos para sustituir al argentino. La Federación Colombiana de Fútbol dijo que no tiene candidatos para sustituir al argentino.